Continuando con el capítulo anterior, vamos a acceder a la página de mis descargas. En esta página, para poder descargar su contenido, previamente me tengo que registrar. Para registrar, tengo que rellenar una ficha con un formulario. Vamos a ver cómo hacerlo. Cuando tenemos ya el nombre de usuario y la contraseña, podemos iniciar sesión. De momento tenemos que registrarnos. Y al igual que cualquier otro formulario, tenemos que poner una serie de datos, rellenar una ficha y nos enviarán un correo electrónico, de tal forma que siguiendo los pasos para activar, que es un enlace, habilitarán nuestra cuenta y ya podremos entrar. Es importante porque el acceso a los enlaces que me van a permitir descargar la película, las series, los vídeos, fijaros aquí tenemos muchas cosas, van previo registro o, en este caso, identificación. Voy a pulsar la opción registrarse. Marco la opción he leído y estoy de acuerdo. Pulso el botón registrarse. Y aquí relleno nombre de usuario, ya sabéis un apodo. Si elegís yo, solamente suelo elegir siempre el mismo para todas las páginas, para no complicarme. Como no son páginas que tienen un contenido de información privada, bueno, pues pongo siempre nombre de usuario y contraseña, o lo intento al menos, está libre. Dirección de correo, la confirmáis, lo veis. Tienes que confirmarla para estar seguro de que os van a enviar el correo. Pregunta aleatoria, ¿cuál es la capital de España? Bueno, ya la sabéis. Nombre, apellidos. Elijo un día. Elijo una fecha, un año. Marco la opción hombre o mujer. Elijo un país. Código postal. El móvil. Lo podéis inventar. Elijo un sector. Bueno, es posible que no encontréis una categoría. Elegid la de que queráis. Una ocupación. Pero, ¿por qué os mandan todo esto? Simplemente porque el registro es gratuito, pero van a mandar información a terceros. Os estáis registrando en un servicio que se llama Canal Mail, en el cual tenéis que marcar alguna de las opciones para que os manden publicidad. No os preocupéis porque una vez que recibís el primer correo de Canal Mail, automáticamente, al pulsar sobre él, habrá una opción muy clara que pone si deseo darme de baja. Y entonces ya no me mandan más publicidad de Canal Mail. Aquí me dice por quién he sido referido. Bueno, pues un amigo, un contacto, el web o nada. Y pulso sobre la opción registrarse. A continuación, parece que ya he terminado el registro, pero se habilitará en esta parte de aquí, en la parte inferior, otros contactos de publicidad que tengo que aceptar o denegar. Si no queréis aceptar ninguna, con que elijáis la opción no en cada una de ellas, volvéis otra vez a dar al botón registrarse. Habéis iniciado el registro de forma correcta en principio, os van a enviar un correo electrónico, entráis en vuestro correo electrónico, visualizáis el enlace, pincháis sobre él y queda activada la cuenta. Una vez que la cuenta ya está activada, vamos a ver cómo puedo entrar desde ella. Vuelvo a la página principal, esta es la página principal y ahora yo cuando ya inicio o pongo mi apodo y doy a inicio a sesión y a contraseña, ya accedo. Como usuario registrado, de tal forma que ya puedo tener acceso a la información. Fijaros, voy a elegir, por ejemplo, la opción música. En esta ocasión, en vez de descargarnos la música directamente, como hemos hecho a través del navegador, vamos a utilizar un sistema distinto que es un gestor de descargas. Pero antes de ello, quiero que veáis en la opción de películas lo que sucede cuando tengo más de un trozo. Fijaros, como ejemplo de repaso, por ejemplo, esta película de Company Man, pincho sobre ella, leo el tipo de género, el idioma, el intérprete, puedo ver el tráiler y aquí veis, tengo algunos de los servidores privados más conocidos. Fijaros, acordaros, siempre que podáis, megaonlogar. Aquí es lo que yo quería llegar. Fijaros, hay todos estos trozos que componen esta película que tiene esta capacidad. ¿Lo veis? 1,34. ¿Qué sucede? Que para bajarme esta película necesito seleccionar un enlace, botón de la derecha, copiarle, abrir una ventana nueva del navegador, pegar, dar a intro, esperar 45 segundos. Una vez que espera 45 segundos se descarga, espero, termina, imaginar que ha terminado, vuelvo aquí, repito la operación así con cada uno de los trozos. Claro, esto es un poco tedioso. Entonces, para evitar todo esto, existen unos programas que se encargan de gestionar los enlaces en los que yo selecciono todo y automáticamente el sistema se encarga de colocarles en una cola, una cola de descargas y se va descargando uno a uno. Vamos a ver cómo se utiliza ese programa. Ese programa se llama Mi Pony y lo vamos a ver en el siguiente capítulo.